He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Algunos vuelven, yo sigo a Cristo Algunos vuelven, yo sigo a Cristo Algunos vuelven, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz delante, el mundo atrás La cruz delante, el mundo atrás La cruz delante, el mundo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Reyes me ha transformado El Rey de Reyes me ha transformado El Rey de Reyes me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás